Univisión Tampa se enorgullece en presentar a los estudiantes estelares del 2012. Nuestros jóvenes son nuestro futuro, por eso Univisión Tampa motiva y rinde homenaje a estos destacados alumnos. Cada estudiante ha sido seleccionado por su dedicación, desempeño y visión académica. Univisión Tampa felicita a los estudiantes estelares y les augura un camino universitario lleno de aprendizaje y grandes logros. Los estudiantes estelares del 2012 son presentados por Bright House Networks, Bush Gardens, Rural Financial, Tampa Bay Times y Univisión Tampa. ¡Gracias!